A ver, recibimos ayer la noticia, la información de que la Corte ratificó curiosamente bajo la figura del abuso de poder una condena en tu contra y realmente queríamos conocer un poco los fundamentos y bueno, cuál es tu análisis de lo que ocurrió, tu valoración de este episodio y que nos cuentes un poquito, bueno también, cómo te afectó. Bueno, lo que hizo la Corte es no darle lugar al recurso en queja que presentamos y por lo tanto quedó firme la condena en la causa que inició el grupo Clarín con Manieto la Cabeza, que es una denuncia penal al directorio del AFSCA cuando me tocó ejercer la presidencia. Ellos dicen por abuso de autoridad es una condena a seis meses de prisión y a un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un verdadero disparo, que es una demostración más de cómo funciona esa parte de la justicia que está colonizada por los grupos económicos, el Partido Judicial, lo hemos hablado en otras oportunidades. Eso lo que hacen es claramente querer disciplinar, quieren generar fallos que muestren como una suerte de ejemplo de lo que ellos pueden hacer con quienes se atreven a discutirle sus privilegios. Hoy me toca a mí, le ha tocado a otros compañeros y compañeras y han tenido que pasar momentos más difíciles todavía, e indudablemente quien tiene la mayor persecución, mayores ataques, la mayor estigmatización, el mayor ataque del Partido Judicial y que por supuesto es la más perseguida, obviamente es quien lidera el movimiento nacional y popular y quien es la jefa de la oposición, la líder de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner. No hay duda, por eso digo, en estos casos somos una muestra más de un montón de compañeros y compañeras que sufrimos este ataque, pero básicamente lo que pasó es que, vos te acordás Roberto, yo declarí que obviamente no quería cumplir la ley, pero que fue intentar que se declare inconstitucional, cuando la Corte después de la audiencia pública declara la constitucionalidad de punta a punta de la ley y ya no había más discusión, tienen que presentar el plan de adecuación voluntaria, que era qué iban a vender o cómo se van a dividir para cumplir lo que la ley pedía, que no haya tendencias monopólicas ni posiciones dominantes que lesionen la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad. Presenta el plan de adecuación voluntaria, se lo toma el AFSCA y lo ponemos, nosotros lo estudiamos, y además Mañeto estaba mintiendo, donde decían que se dividían o se dividían, donde decían que vendían o no vendían, porque mantenían vínculos societarios escondidos, tanto en la Argentina como en otros lugares del mundo. Y pasamos entonces a la adecuación de oficio, eso es lo que aprueba el directorio, la adecuación de oficio, y eso es lo que presenta Mañeto como si fuera un abuso de autoridad, que en realidad, en el fallo mismo, no hay nada que puedan decir que fue ilegal, porque no fue ilegal, sino que es el cumplimiento de la ley, sino que la celeridad, la rapidez, la eficiencia, la escasez, el funcionamiento, ellos dicen que ahí se ve animosidad y por lo tanto abuso de autoridad. Un disparate, una pavada, una mentira brutal, en realidad los que tendrían que estar condenados son quienes creen que están por encima de la ley y buscan evadirla. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido, y a mí me parece que lo más importante dejar claro, una vez más, que ese sistema judicial, o esa parte del sistema judicial, o que está colonizada por los grupos económicos, o le tienen miedo a sus prácticas extorsivas, y con los grupos hegemónicos, tratando obviamente de generar fascinadores que hagan que el sistema político no se anime a ir contra sus privilegios, que lo que vos hablabas, para defender las grandes vallas. Martín, ahí se interrumpió un poquito, perdimos el contacto, vamos a recuperar el contacto. Ahí está, ahora te escuchamos de vuelta. No, no, se cortó. No, no, creo que lo vamos a... ¿Vos me escuchás ahí, Martín? No, vamos a retomar y lo llamamos así, queda más prolijo. Hablábamos con Martín Sabatella, él contaba, recibió una condena en su momento y fue rechazada la apelación o la queja con la que fueron a la corte, la corte termina así, ratificando esa condena por abuso de autoridad. La describía muy bien, llaman abuso de autoridad a hacer cumplir con tiempo pronto, urgente, eficiente, nada más y nada menos que una ley. Esencialmente, si del otro lado no hubiera estado Clarín, hubiera estado como cualquier paisano, la cosa no hubiera pasado a mayores, pero Clarín tenía y tiene colonizado una parte del sistema judicial que ha, por todos los medios, tratado de perseguir, por lo menos en un núcleo numeroso, ha tratado de perseguir, a aquellos que se le han plantado a los poderes reales en la Argentina. Yo sí me acuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner lo convoca a Martín Sabatella, no sé si ustedes lo tendrán presente, que le dice, ahora todos te dicen que sos hermoso, ahora te van a empezar a hablar y te van a tratar de sucio, feo, malo. A todos nos pareció una enormidad, porque aparte era el momento en el que Kirchner estaba en auge, entonces nos pareció una enormidad. Pero hoy cuando vemos estas cosas decíamos cuánta razón tenía. Creo que te recuperamos, Martín, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, ahora sí. Ah, bueno, bueno, ahora te escuchamos muy bien. Dale. Yo creo que se cortó cuando decía que me parece que lo que buscan es mecanismos disciplinadores que sean ejemplificadores, que asusten al sistema político, a la dirigencia política, en el sentido de decir, miren lo que les puede pasar si se atreven a... porque básicamente lo que quiere el poder es que el debate político esté en el marco, dentro de los límites que ellos establecen para sostener el statu quo, para que nadie se anime a enfrentarlo. Por eso, digo, es que si vos querés representar los intereses de las grandes mayorías, tenés que asumir que tenés que enfrentar los privilegios de esas minorías. Y bueno, eso es lo que ellos quieren generar, que nadie se anime a... Y eso es lo que no le perdonan básicamente a Cristina, porque es quien claramente rompió la frontera de lo posible, enterró la cultura de la resignación, fue por más, demostró que se puede, se animó. Igual no le perdonan, no solamente como venganza histórica de lo que se animó a hacer, sino la atacan y la persiguen por su rol en el presente, porque con esa historia y con su rol en el presente ilumina el futuro, ¿no? Pero es básicamente eso lo que hacen. Hay algo que recién comentaba, no sé si lo llegaste a escuchar, estábamos tratando de restablecer la comunicación. Recuerdo cuando te convoca, Cristina, y dice que pasabas de algo así como niño mimado de ciertos medios a la posibilidad que te dijeran que era sucio, feo, malo y todo eso, digamos, ¿no? Bueno, parecía una enormidad en aquel momento, pasados los años, has recibido, digamos, un par de lonjazos de gente que no te perdona que hayas, digamos, de alguna manera decidido en favor del pueblo, digamos. Bueno, sí, sí, me acuerdo que Cristina dijo eso y tenía razón, claramente. Pero, insisto, a mí me toca hoy, le ha tocado a otros compañeros y compañeras y que han tenido que pasar momentos más difíciles todavía. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la decisión de ellos de enfrentar a quienes son parte de un proyecto que tiene la decisión de hacer lo que haya que hacer para defender esos intereses. Por eso, o sea, esos intereses de las mayorías populares. Pero, bueno, Roberto, digamos, vos sabés que le ha pasado a otros compañeros y compañeras y hoy me toca a mí. Me parece que lo que tenemos que debatir es justamente cómo mejoramos la calidad de la democracia, cómo hacemos lo que haya que hacer para que estas cosas no sigan sucediendo, cómo se democratiza también la justicia. Mirá la experiencia de AMLO en México. Digo, me parece que hay debates que hay que dar para ver cómo se mejora la democracia, porque la democracia está siendo lesionada por este tipo de cuestiones, por el Partido Judicial, por los grupos hegemónicos mediáticos que lesionan también la pluralidad de voces. Digo, todo esto me parece que también tiene que ser parte de la discusión, que obviamente lo que buscan es lo que vos decías al principio, que es las herramientas para disciplinar, intentar frenar los proyectos populares, que lo que quieren es ampliar la democracia y sobre todo desde un sentido social y económico, porque lo que defienden son los intereses económicos de ellos, porque lo que les molesta es que haya justicia social, que haya proyectos que peleen para que se distribuya lo que un pueblo y un país genera con justicia social, que esto me parece que es el fondo de lo que a ellos les preocupa. Sé que sos obviamente presidente de un nuevo encuentro, con lo cual no estás afiliado al Partido Justicialista, pero obviamente hoy la elección de la presidenta del Partido Justicialista es un debate político de primer grado, ¿no? Entonces te quería preguntar sobre este presente, digamos, de Cristina, este presente de Cristina Kirchner, cuando hay sectores que acompañaron durante mucho tiempo o se dejaron conducir por ella y que ahora le cuestionan su liderazgo, de formas variadas, digamos, pero bueno, ¿cuál es tu reflexión alrededor de lo que está ocurriendo? A ver, bueno, es cierto, nosotros no somos del Partido Justicialista, más allá que, por supuesto, el peronismo atraviesa el conjunto de las fuerzas del movimiento nacional. Ahora, yo creo que Cristina es la líder más importante que tiene el movimiento nacional, indiscutiblemente, me parece que es la líder política con más potencia, con más fuerza. La preocupación sobre la conducción de Cristina en el PJ es una preocupación esa también, porque digo que Cristina conduzca el PJ significa que puede conducir la fuerza política más gravitante, más importante de la coalición, por tanto, la presidencia de Cristina en el PJ es importante no solamente para el PJ, sino también para todos los que queremos que esta coalición tenga un rumbo determinado, o sea, digo, me parece que Cristina es garantía no solamente de unidad, de potencia electoral, sino garantía de un contenido, un sentido, un rumbo, una orientación de esa unidad que permita que la alternativa que tenemos que iluminar de cara al futuro tenga el contenido necesario para que cuando la Argentina recupere un rumbo a favor de las mayorías populares, hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos lo que corresponde hacer y lo que tiene que hacer un gobierno popular para representar a ese pueblo. Me parece que Cristina le incorpora obviamente esa garantía al proyecto. Yo no tengo ninguna duda sobre la conducción de Cristina y sobre lo importante y lo necesario que es de su conducción. Por eso digo, rompe las fronteras del PJ, porque todos los que creemos que Cristina es la líder más potente y además todos los que, como nosotros, somos una fuerza política kirchnerista que reconoce en Cristina su conducción, nos parece sumamente importante que Cristina tenga este rol. Sobre el cuestionamiento de algunos, tienen todo el derecho a hacerlo, pero la verdad es que hay cuestiones que son incomprensibles. Quizás algunos que son tan fronteras afuera de lo que sería el espacio que Cristina lidera pueden expresar sus posiciones. A veces sorprende más o duele cuando no se asume una posición en el mundo que es fruto e hijo del proceso político, social y cultural que parió Néstor Kirchner, que fundó Néstor Kirchner y que lidera a Cristina. Ahí quizás sorprende más las dos definiciones o las dudas. Pero para mí no hay ninguna duda, insisto, y además es garantía de eso. Pero son los mismos motivos por los cuales nosotros creemos que Cristina tiene que liderar y lo que nosotros sentimos como garantía es lo que el poder siente como amenaza, porque por eso la atacan. La derecha quiere que la sociedad tenga un saldo negativo sobre lo mejor que nos pasó en los últimos años. La derecha quiere negativizar lo mejor que nos pasó, para que no haya una memoria social positiva que ilumine el futuro, para que no haya un punto de referencia histórica que ilumine el futuro. Por supuesto que hay que incorporar novedades, nuevas agendas, como dice Cristina, que hay que incorporar nuevos desafíos, hay nuevas demandas, pero tenemos que tener una referencia histórica que nos dé potencia para iluminar el futuro, que podamos decir, lo vamos a hacer porque lo hicimos. Y esa es la vigencia también de Cristina y por eso la vigencia del proyecto que ella encabeza, no solamente insisto en su rol histórico, sino en su rol del presente y sobre todo la capacidad de con esa historia y con la potencia del presente iluminar ese futuro.